Cuando te dicen que una camioneta es líder en el segmento en varias categorías y además de eso con un precio bastante atractivo, que te lo voy a comentar más adelante, es una camioneta a la cual le tienes que prestar mucha atención. Además porque la AC Chevrolet es la Colorado en un segmento bastante competitivo, donde te encuentras la Toyota Tacoma, te encuentras la Ford Ranger, la Nissan Frontier y esta propuesta con un diseño totalmente nuevo, con un interior, con un motor nuevo, que te tengo que hablar de ese motor. Tremendo motor que le han puesto, tremenda máquina que le han puesto y además que tiene un portón trasero muy novedoso que no lo tiene ninguna otra camioneta, tengo mucho para contarte, además de eso hay más cosas, así que pendiente. Este diseño para el 2023 es completamente nuevo, ya te hablo de la tapa del motor que tiene unas cosas sucediendo acá que están bastante interesantes, pero bueno, hablemos de la parrilla frontal, es bastante expresiva, tiene buena presencia, esta es una pulgada más ancha, está colorado versus la generación que reemplaza la generación anterior. Tiene muy buena funcionalidad al frente con el color negro, con este color blanco, con un muy buen contraste, el logotipo negro que tiene el modelo Z71, también con ese emblema Z71 que contrasta muy bien y visualmente pues es atractivo en esta parte del frontal. Tenemos su cámara frontal y un poco más abajo empieza a cambiar el color en el paragolpe delantero con un tono gris ratón o un gris plomo y los ganchos de recuperación en color rojo también contrastando y añadiendo bastante a esa expresión frontal, ¿no? De imponencia, de personalidad que tiene en el frontal la nueva Chevrolet Colorado 2023 y más abajo encontramos un poco de funcionalidad acá. Acá encontramos luz de proyección LED, también con su luz de circulación diurna, todo en tecnología LED y más abajo una neblinera. Y General Motors se caracteriza por tener creatividad en los portones. Bueno, hay algo que tiene este portón que no tienen las demás, te lo cuento más adelante. Por ahora seguimos con otros aspectos del exterior. Por el costado vas a encontrar aros de 18 pulgadas en un diseño bastante atractivo con el logo del corbatín en tono dorado. Las llantas todoterreno, Goodyear, son de 265 milímetros de ancho, tiene 65 de perfil. Y acá encuentras los arcos en un bonito contraste con el color blanco, los arcos en color negro sobresaliente, se ve bien. Y aquí vamos a hacer el manejo off-road, la parte off-road con el modelo Trail Bus, que es el primer Trail Bus que tenemos para una Colorado. Tienes la oportunidad, o es para que tengamos la oportunidad de probar los diferentes modos de manejo, especialmente el off-road y el terrain. Este obstáculo que estamos atravesando en este momento no es necesario llevarlo en 4-low, no es necesaria una multiplicación de torque mayor. Con el 4-high lo podemos sortear sin ningún problema. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo una de las cualidades que tiene, que es primero en su segmento, estamos comprobando las 10 cámaras, diferentes 10 ángulos de cámara, que eso es importante. Y también la Colorado viene equipada con una cámara que está debajo de la carrocería, que es otro de los puntos a favor. Hay algo interesante acá en esta pieza y es que miren cómo ha sido diseñado, digamos, en estas líneas de expresión de la carrocería, hacia la parte trasera de la caja, cómo salen acá, convergen. Y esto parece como si fuera una continuidad de una sola pieza, o sea, digamos, como con una simetría. Esas mismas líneas de expresión las vamos a encontrar a lo largo del perfil, extendiéndose hacia la parte delantera. Aquí lo vemos cómo sobresale, cómo ha sido de bien esculpido esta parte del diseño. Y eso nos da pie para hablar de la tapa del motor. La tapa del motor que le vemos con esta serie de hendiduras que sirven para promover o mejorar la visibilidad desde adentro. Y cuando la he estado manejando, creo que ya te lo comenté. Y si no te lo he comentado, te lo voy a comentar cómo apoya la visibilidad. Y es el esculpido de la tapa del motor. El esculpido del capó es lo que nos permite tener una mejor visibilidad. Qué buena visibilidad la que tiene la Colorado. Y realmente el esculpido no es solamente o no solamente pertenece a la Trail Boss, sino que a través de toda la línea, toda la gama, vas a tener un capó así esculpido que te permite esa visibilidad. Como para tener una mejor idea de dónde están tus ruedas, especialmente útil cuando estás haciendo esto, una práctica de todoterreno. También me gusta mucho el diseño del faro trasero y en este color blanco creo que sobresale bastante. Y con la gráfica del Z71, pues complementa muy bien el faro trasero que es con tecnología LED. Y otra cosa interesante de acá de la parte trasera, que es líder en su segmento de las camionetas pick-up medianas, es la capacidad de remolque. Porque puedes remolcar hasta 7,700 libras. Eso es más que cualquiera de las otras. Ahora sí, hablemos de la caja. Y primero quiero que observes lo suave. Cuando hablamos de caída suave de un portón, aquí está bien ejemplificado. O sea, una caída súper suave. Y aquí es donde está, bueno, hay un par de cosas, ¿no? Tienes como un par de portavasos acá, tienes unas hendiduras. Aquí tienes una regla de medir, como lo que incorporó la Ford F-150, la Ford Lightning. Pero cuando mueves estas palanquillas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tienes acceso acá a algo que se levanta. Se levanta una tapa dentro del portón trasero. Está haciendo un viento impresionante. Espero que no esté afectando el audio. Pero acá tienes lo que se llama un Stowflex Tailgate. Esto es un portón con versatilidad. Tiene un compartimento aquí bastante extendido. Puedes colocar, no sé, una sombrilla o un par de herramientas. Te caben bastantes cosas. Tienes la oportunidad de cerrar esto. Queda sellado herméticamente. Para eso son estos seguros. Te dan esa flexibilidad. Esto es lo que ofrece la Colorado como primera en su segmento. Ninguna otra lo tiene de esta forma. Si lo que quieres colocar es un poco de hielo y algunas bebidas. Bueno, acá tienes un botoncito que es un desagüe. ¿Para qué crees que te serviría a ti? Cuéntame, ¿qué pondrías acá? Herramientas, pondrías una sombrilla, pondrías, no sé, bebidas, trajes de baño cuando vas a la playa. Bueno, déjamelo saber ahí en los comentarios qué uso le darías. Y cuando lo cierras, que ya vuelves a aplicar los seguros acá, queda cerrado herméticamente. Quiero decir que si llueve, aquí tiene un sello, como una junta de plástico, de caucho, evita que penetre el agua allá adentro. Más adelante te voy a hablar del motor, porque es un solo motor, pero con tres distintas variaciones. Y eso te lo explico más adelante. ¿Qué más tiene el portón? Bueno, tienes puntos de amarre aquí a este lado de allá. También tienes conectividad. O sea, te voy a enseñar acá la conectividad que tienes. Si necesitas conectar tu herramienta, un enchufe regular. Y en el fondo también tienes dos amarras más, o sea, dos por cada lado, cuatro y ocho. Y acá en el interior, ¿qué puedes esperar de esta nueva Chevy Colorado? Bueno, una sensación de más amplitud. Le han dado a nivel de diseño con líneas horizontales. Y aquí hay una buena noticia. Esta pantalla, que se ve muy bien, de infoentretenimiento, la vas a tener estándar. O sea, viene de serie, desde el modelo más barato hasta lo más alto de la gama. Esa es una de las buenas noticias que nos han dado. Tiene una magnífica definición y ahí tienes todas las configuraciones posibles. También tienes una división de módulos con información acá, la integración de Google. También tienes un control acá en la pantalla de infoentretenimiento para todo lo que son las luces. Las nebrineras las puedes encender, apagar de forma digital. También los faros delanteros. Las luces altas también las puedes configurar desde acá. El panel de instrumentación es otra de las cosas que me gusta. Cómo es la presentación, digamos, totalmente digital, electrónica, donde el velocímetro te lo presenta de una forma digital acá y está rodeado por el tacómetro. Te da una presentación gráfica muy interesante y a los lados está rodeada por tus medidores. Aquí te muestran los ángulos para práctica de todoterreno, tus diferentes ángulos que en esta camioneta, como hemos visto, ha sido mejorado lo del ángulo de ataque, el ángulo de aproximación, también de salida y el ángulo ventral. Todos esos ángulos te los enseñas ahí con una gráfica muy bonita. Y acá tienes una presentación minimalista, una dirección, digamos, sencilla, también minimalista en cuanto a la cantidad de controles que tienes. Tienes tus controles de velocidad de tipo crucero en la parte izquierda, a la derecha controles de audio y también para controlar la pantalla del infoentretenimiento desde este botón. Una de las cosas que tiene la dirección es que viene siendo telescópica de palanquilla, de operación de palanquilla, puedes acá regular la altura y la distancia de esta forma. Sin embargo, no todas las camionetas vienen con la dirección telescópica full, o sea, de funcionalidad completa. La Trail Boss, por ejemplo, que probé, tenía solamente regulación de altura, más no de distancia. Ahora la prueba la estoy haciendo con la Z71 de Colorado, en una camioneta color blanco. Tenemos una ruta por acá en la zona montañosa, con bastante curva, para probar un poco esa dinámica de manejo de la Colorado. Me costó un poco de trabajo conseguir la posición óptima en el asiento, la posición para encontrar, digamos, la comodidad. Tiene apoyo, tienes un apoyo lumbar acá que lo puedes regular. En un modo de manejo normal, la puedes llevar con muy buenos modales en sí. El trabajo de la suspensión en esta Z71, más generoso para sortear, digamos, imperfecciones del camino que la Trail Boss. La Trail Boss es un poco más dura, ¿no? Es una calibración un tanto distinta. Tiene suspensión delantera independiente, de doble horquilla, y la trasera es de eje rígido con ballestas semi-elípticas. Una cosa interesante de la Trail Boss, que no tienen las otras, es que es dos pulgadas más alta. La carrocería está dos pulgadas más alta que en las otras camionetas. Acá tienes más controles, controles que tienen que ver con la parte climática, del nivel de ventilación, aire acondicionado. También tienes climatización para los asientos, tanto del pasajero como del conductor. Acá tienes más botones. También para el auto start, stop, que lo tienes acá. Activación del sistema de mantenimiento de carril, tus luces de emergencia y un auxiliar. Y esto acá es para bajar todas las ventanillas al mismo tiempo. Ahí te lo baja, eso es lo que hace. Te las baja, pero no te las sube. Este viene equipado con carga inalámbrica para tu celular, con una inclinación ahí, que es conveniente. No todos vienen con esto. Esto es una opción. El Trail Boss que tuve no tenía carga inalámbrica, solamente un compartimento para colocar tu celular ahí. Puertos USB-C y USB regular. Acá tienes tus modos de manejo, que los controla desde la circunferencia de afuera, de esta circunferencia exterior. Cuando la cambias, mira lo que ocurre. Cambia la configuración en la pantalla con unas gráficas bien bonitas, desde normal a la parte de remolque, modo de manejo de remolque, modo de manejo para off-road, modo de manejo normal. Y adentro de la circunferencia están los controles del 4WD, el control de tracción para 2H, 4H, 4R y automático. Eso los hace presionando el botón, mientras que los modos de manejo los cambias girando la circunferencia. Tu palanquilla me parece con una buena estructura, una buena construcción. Aquí tienes el logo de Chevrolet, un poco diminuto, no sé si se alcanza a ver. Sí, creo que sí. De la palanquilla de la transmisión, de 8 velocidades. Las ventilas de los costados del aire acondicionado son en forma circular, de esas que me gustan a mí, como tipo turbina, como las hay en los Mercedes-Benz, por ejemplo, que tienes una manipulación, los puedes, digamos, operar, mover de una forma muy fácil, mucho más que, digamos, los convencionales. Bueno, otra cosa que veo es que si hay algunos plásticos duros, eso sí, lo vas a observar. Tienes una combinación, un material un poco rugoso acá, tienes un poco de negro brillante acá. Sin embargo, alguna superficie de contacto de donde pega tu rodilla. este no está tan mal, o sea, este tiene un poco de acolchonamiento. Hay otros modelos en que está un poco más duro, pero sí, tiene algunas superficies, no demasiado, o sea, no tanto. Acá arriba, un pequeño, un techo de corredizo de tamaño estándar. Bueno, los asientos, los asientos, me gusta, digamos, la combinación de colores en este rojo con este gris, gris carbón. El apoyacabezas también con un poco de costura inyectada en color rojo. Creo que el diseño de los asientos se ve bien. En la parte de atrás también tienes tus asientos acá con un apoyabrazos que debe ser también portavasos. Ahí lo tenemos. Y también estas franjas rojas. Creo que el diseño en sí de los asientos luce bien para este interior de la Colorado y tienes tu ventanilla de operación manual aquí en la parte de atrás. Ventilas de aire acondicionado y conectividad USB USB-C y USB regular y un espacio, digamos, el adecuado. No, no es demasiado. Les voy a enseñar un poco cómo quedó ahí unos 71 de mi estatura. Ahí. No, no es una distancia, digamos, demasiado generosa, pero bueno, es una cabina que sirve para que cuatro personas viajen tranquilamente. Bueno, sobre el motor, te había dicho que tiene tres variaciones, pero es un mismo motor. Es un 2.7 litros turboalimentado. Ya te hablo de esas variaciones. Está acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades, cuatro válvulas por cilindro, tiene sincronización variable continua de válvulas y el Active Fuel Management, o sea, la gestión para la economía de combustible, la gestión de cilindros para la economía de combustible. Y hablando precisamente de ese nuevo motor que tiene la Colorado 2023, es un nuevo motor que pesa 86 libras menos que el V6 anterior. Este es un cuatro cilindros, es más liviano, eso obviamente favorece el comportamiento dinámico del vehículo. También la gestión térmica, la gestión de la temperatura del motor ha sido optimizada. Nos hablaban en una presentación sobre un componente importante que es la bomba de agua, por ejemplo. Es una bomba de agua eléctrica que es nueva para este motor y que ayuda a esa gestión de refrigeración, sobre todo cuando hay una mayor exigencia, ya sea en una circunstancia de manejo agresiva, escalando o remolcando. Un dato interesante es que tiene esta versión, esta motorización, la que es de alta entrega que genera 430 libras por pie lineal de torsión. Tiene más torque que inclusive la motorización diésel que tenía la generación saliente. El motor 310 caballos de fuerza es el de la Z71 a 5600 revoluciones por minuto y tiene 430 libras por pie lineal de par motor, pero tienes el modelo base, el World Truck y el LT, el LT, que también es el mismo motor, turbo alimentado, 2.7 litros, 4 cilindros, pero ese produce 237 caballos, 237 caballos de potencia y 259 libras por pie lineal de torsión. Pero, tanto al World Truck como al LT, de manera opcional puedes adquirir el motor de alta entrega, o sea, el de 310 caballos y 430, o el motor Turbo Plus, que es la segunda categoría, que te entrega 390 libras por pie lineal de torque, con una entrega de potencia de 310 caballos. Ahora bien, regresando a la conducción en sí, la cabina, la experiencia de la cabina, en términos generales la encuentro bastante silenciosa, algo de ruido también del rodaje, de las llantas, se alcanza a meter, pero la labor de atenuación de ruidos y vibraciones es buena en esta Colorado Z71. Y ya hemos terminado esta prueba de manejo con la Chevy Colorado 2023 y ahora tu turno para calificarla del 1 al 10. A nivel de precios, 29 mil dólares el World Truck, 31 mil dólares la versión LT, 47 mil dólares la ZR2, 37 mil dólares esta, la Z71 y 39 mil dólares la Trail Bus.